Otra vez tuvimos una definición que nos dejó con la boca abierta. Sí, otra vez el final fue insólito. Y otra vez fue en el TN. Pernilla lo anticipó en Paraná hace ya mucho tiempo. Pero sé que no hice lo indicado para el campeonato. Estuvo muy difícil la decisión arriba del auto. Han logrado que uno gane una carrera y no esté contento. Y es un día como para festejar muchísimo. Pero bueno, fue un dilema muy grande arriba del auto. Sé que no fue la decisión más inteligente, como te digo. Hoy creo que había que levantar y llegar cuarto o quinto. Y este fin de semana en Buenos Aires la situación se dio nuevamente. Transitando la última vuelta de la carrera más importante del año del turismo nacional, con las tribunas del Galvez repletas y colmadas, el tanito venía ganando. Con su compañero de equipo Jonathan Castellano en segunda posición. Ambos peleaban mano a mano el campeonato. Al transitar por el sector Reutemán, Gian Antonio se queda. Y Carlos Javier Merlo, que tenía también posibilidades de la lucha por la corona, queda en tercera posición. Al llegar a la última curva, Castellano levanta para no cargar kilos. Y Pernia, hace lo mismo. Sin notar que el ganador finalmente iba a ser Carlos Javier Merlo. Y le dejaron el campeonato en la palma de la mano. Esto generó una fuerte discusión en el equipo MGC, que prepara los autos de Pernia y también del Pinchito. Está todo bien, está todo bien. ¿Lo vas a levantar? Habría que levantar, decílelo vos. Tenemos que dejar pasar 5, 6, 7, 8. Levantó, pincha, levantó, pincha. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Nunca me avisaron tampoco, en todo momento tuve a Castellano y a Gian Antonio en el espejo y en esa última vuelta no sé cómo Merlo aparece tercero, cuando levanta Pincho yo lo veo a él, la loma de la hortilla no te deja ver mucho más para atrás y ya para cuando lo veía Merlo era tarde porque venía a la parte. ¿Faltó comunicación con el equipo? La fiesta del turismo nacional, más de 60.000 almas en el autódromo, un Indicar girando, 200 pilotos y todo el show. ¿Se merecían este final? Deportivamente, ¿es entendible la decisión de Castellano y de Pernia de levantar? ¿Qué va a pasar el año que viene? El TN, ¿tendrá que cambiar el reglamento?